Campaña internacional para impedir que Ali Mohammed al-Nims sea crucificado en Arabia Saudí. Este joven chi fue detenido en febrero de 2012 por participar en una manifestación antigubernamental y condenado en mayo del año pasado a la pena de muerte, pero no por inyección letal ni en la silla eléctrica. Será decapitado y después crucificado. Este es un caso con un marcado carácter político y lo podemos ver con el castigo que se le da. No me refiero solo a la pena de muerte, sino a la crucifixión, que es una pena reservada para algunos delitos con los que lo que se pretende es dar ejemplo. A pesar de que las Naciones Unidas han llamado a Arabia Saudí a detener la ejecución, el organismo internacional decidió nombrar al embajador ante la ONU de esta monarquía presidente de un panel de expertos independientes en el Consejo de Derechos Humanos.